Ahí está ¿Ya estás cuidando? Sí Si viene para acá por todas las orillas el güey A ver si no agarra que esos troncos de ahí Ah, cabrón Véngase No, ya ponte el árbol de este lado ¿Sí? No lo dejes hermano No lo dejes No lo dejes ¿Se regresó? Sí, sí Viene, viene Tiene fría los primazón, ¿sí? ¿Qué pasa, don Robert? Ok, espéreme, ahorita le hablo entonces Hola Me quita abajo, brujoso Eh, eh, miren nomás ¿Sí, desquítalo, cien, o qué? Uy, este va dando maromas, primazón, ¿o qué? ¿Veis como se remolinea el güey? El segundo de la mañana El primo hace nomás las olotas que hace Sí, sí, sí La quito, ¿qué? Pero vamos a ponerle dos ¿Sí? Sí, sí ¿Y qué está listo? y ese no agarra la otra también ese no agarra que de ella también chele primasa, chele primasa águila, águila águila porque está en video, está en video primasa si ya no más otro chiquirringo ay güey, de hermoso ni mal hombre CPR, always CPR the beast guys look at that big baby look at that chiquirringus car king, Sergio Posada, second one six foot nine six foot nine y y y y y y y y y